Hoy es que Wilkin García, Alex Mantequilla, amaneció preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional tras ser detenido este miércoles en la sede policial. Conectamos con nuestra compañera Yasmira Rodríguez, desde la Fiscalía, desde donde fue trasladado más temprano Mantequilla, hacia Monteplata. Adelante, buenas noches, Yasmira. Gracias, buenas noches. Mantequilla fue sacado de este Palacio de Justicia pasadas las 4 de la tarde bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Luego de pasar la noche en la cárcel preventiva que funciona aquí. A su salida, el presidente de la empresa 3.14 Inversiones Worldwide se limitó a acusar al sistema de su apresamiento. Es un preso del sistema. Ahora que tiene orden de arresto, le depositarán, verificaremos el alcance de la investigación y entonces ya ahí determinaremos la estrategia de la defensa. Mientras que otras 50 querellas fueron dadas a conocer este jueves las que fueron interpuestas por ciudadanos que habrían sido estafados con más de 95 millones de pesos. Estamos solicitando al juez conocer medidas de coerción y en esa dirección vamos a pedir, junto con el fiscal, la prisión preventiva en contra de quien la República conoce como Mantequilla. Es una cosa tétrica, es un panorama sombrío lo que se vive en Sabana Ranoya. Hay personas con índice de miseria muy grande. Esto es para la historia, esto hay que marcar un precedente en la República Dominicana y yo creo que se ha dado un paso gigante a favor del pueblo. En tanto, la superintendencia de bancos entiende que se trata de la crónica de una muerte anunciada y reveló se abocan a regular este tipo de empresas. Hicimos lo que nos correspondía dentro del marco legal actual existente que era emitir una alerta, una advertencia para que las personas no incurrieran en eso. Esperamos a inicio del año que viene, para enero, estar acercándonos a los medios de comunicación y obviamente también que al Poder Legislativo para presentarles lo que fuera nuestra propuesta para tipificar este tipo de actividad. Mantequilla fue apresado la tarde de este miércoles al entrar al Palacio Nacional, donde alegadamente tenía previsto grabar un video y simular que no existía nada judicial en su contra. Mantequilla fue apresado la tarde del miércoles cuando acudió al Palacio de la Policía Nacional alegadamente a grabar un video y luego difundirlo para simular que no existía nada judicial en su contra. Buenas noches.